El béisbol es un deporte donde siempre para mí fue lo más divertido. Pero desde que era niño siempre quería ser el mejor sin querer humillar al amigo, al compañero. Yo pienso que ha sido el momento más difícil de tu vida cuando tú no sabes qué tú vas a hacer. Quería que me vieran a jugar Grandes Ligas antes de que papi todavía se los llevara y no se pudo. Desgraciada a esos niños yo he tenido más fuerza, más algo por tu querer luchar. Yo he tenido problemas, mucha gente sabe que yo he tenido problemas con alcanzación. Y ahí aprendí, aprendí que las oportunidades son pocas en la vida. Desde muy temprana edad estableció las bases para que todos pensaran que dentro de poco haría magia en el diamante. El jardinero de Grandes Ligas, Edi Rosario, nos dio un recorrido por su barrio marín en Guayama. Y si se preguntaban qué es lo primero que hace Edi al llegar a casa de su abuela, aquí está la respuesta. Buenos días. Pero antes de comer, Rosario nos cuenta su historia. Yo me crié en una familia donde hay mucho amor, mucha tranquilidad, mucha felicidad. He pasado los mejores momentos de mi vida gracias a la familia. Es una familia que me ha hecho, me ha dado demasiada alegría en mi vida y eso es lo que hoy en día yo valoro. Mi niñez, aquí en casa de mis abuelos. Aquí fue donde se crió porque la parte de abajo de la casa es otra más. Pero yo cuando me casé ahí fue donde yo fui a vivir. Siempre estaba arriba detrás del abuelo. Edi era tremendo, era insoportable. Muchas veces se cogía por todos lados, me trepaba por donde quiera. Siempre estaba la parte de atrás jugando chiquitito, apenas tres y cuatro años. Un poquito travieso. Me gustaba mucho jugar. Jugaba desde chiquito, jugaba a pelotas. ¿Y cómo se interesó él en el baseball? Yo lo llevé. ¿Cómo me llevaste? De hecho, pues viene de una raza también de peloteros, porque la parte mía de los rosarios, pues todos fueron peloteros. La familia de él te gustaba jugar pelotas. Y él, porque quería a tus nenes, jugaban pelotas y yo lo llevaba siempre. El gusto por el baseball, era que como yo jugaba a clase A, pues él, yo me lo llevaba, cochecito. Y ese se quedaba calladito viendo el juego, miraba el juego y no me molestaba para nada. Cuando rompió a caminar, pues lo primero que le bajó fue un palo y rompió a batear. Y ahí yo me di cuenta. ¡Guau! Me pongo encima. Y lo seguí llevándolo, llevándolo. Y me acuerdo como ahora, a los cuatro años, pues yo le estaba buscando un equipito de pamper. Lo llevo donde el dirigente y me dice a mí que no lo puede coger porque era muy chiquito. Entonces, pues yo le digo, pero Gerard, es que él juega. Entonces, ahí he buscado equipo. Me dijo, mira, llévaselo a ese muchacho que está allí para ver. Pero cuando el muchacho compe a entrenarlo, él se quedó bobo porque dice, pero ¿cómo ese muchacho tan chiquito ya es un nene grande? Porque bateaba, filiaba como ya un general. Y ahí para adelante, pues, año tras año. Categoría por categoría. Él viajó mucho porque, gracias a Dios, con el talento que él ya tenía a los seis años, representaba a Guayama en las selecciones. Él fue a México a jugar cuando era más chiquito. Y siempre estaba dispuesto a ir donde fuera. Él iba. Y así hasta que llegó a doble, a profesional. Y por ahí sigo. El béisbol es un deporte donde siempre para mí fue lo más divertido. Es donde te puede traer la alegría, felicidad y paz en momentos de tu vida, cuando más lo necesite. Por ejemplo, mi familia ha pasado por muchas. Y sus momentos felices, gracias a la pelota, yo se los he dado a ellos. Y le estoy bien agradecido al béisbol. Todos veían su potencial como jugador. Pero, ¿cuándo Eddy comenzó a tomar en serio el béisbol? En serio lo tomé a los 14 años cuando muchas personas me dieron. Tú tienes talento para llegar lejos. Pero desde que era niño siempre quería ser el mejor. Sin querer humillar al amigo, al compañero. Pero demostrar ser competidor. Y gracias a que siempre fui competidor, ya cuando iba creciendo, madurando en este aspecto del béisbol, ya era más fácil, como quien dice, demostrar quién es uno. Como tomar en serio el béisbol es practicar el deporte los 7 días de la semana, Rosario nos llevó a su lugar preferido en el barrio. Ah, y no es un parque de béisbol. Aquí es donde, quien dice, yo pasé mis mejores momentos en mi adolescencia. Venía de lunes a viernes, de las 5 hasta las 9 de la noche, jugando sin parar. Y gracias al baloncesto, yo puedo desarrollar mucha velocidad, mucha agilidad que se utiliza. La gente piensa que no, pero yo utilizo eso como para el deporte también, para el béisbol. ¿Cómo son los vecinos en España? Bueno, aquí todo el mundo bien, bien amables, malas personas. Las personas de aquí no sufrían agua sin reconocernos. Nada más nos veían ahí sudando y secos buscando agua por dos lados y ellos nos regalaban ese chispito de, eso yo lo llamo un chispito de cariño, un chispito de amor de parte de un gesto de una persona que no está esperando nada a cambio. Y bien agradecido, de verdad, de estas personas de este barrio que son personas buenas, humildes. En verano del 2010 llegó el momento de la verdad. La angustiosa espera de ser seleccionado en el sorteo de novatos y la firma como pelotero profesional. Bueno, en ese momento yo pienso que ha sido el momento más difícil de tu vida, cuando tú no sabes qué tú vas a hacer. Cuando tú eres adolescente y más aquí en Puerto Rico, donde yo estudié, era un sitio bien difícil, donde tú no encuentras muchas oportunidades, donde tú no ves que hay muchas oportunidades en tu vida. Yo estaba esperando solamente esa oportunidad para salir de un camino. Y gracias a Dios en ese momento fue donde yo dije, yo voy a llegar a cumplir mis sueños. Aquí es que yo voy a cumplir mis sueños. Aquí es donde yo puedo demostrarle a la gente que sí se puede. Ah, wow. Y sigo diciendo, wow, siempre me encantó esa palabra. No, fue algo ya esperado, porque ya lo habían firmado y uno se pone emocional. En Cagua, cuando nos enteramos que Minnesota fue el que lo firmó, allá fue el sentimiento más grande, allá cumplimos a llorar. Un sueño hecho de realidad para ese muchacho. Desde su tercer juego como profesional en la liga de novatos, Rosario demostró de qué madera estaba hecho. Rápidamente escaló las primeras posiciones en la lista de prospectos dentro de la organización de Minnesota. Yo pienso que ellos vieron algo especial en BIM. Ellos vieron un competidor, un pelotero que quiere crecer y desarrollar su talento. Cuando ellos me conocieron, yo he tenido problemas. Mucha gente sabe que yo he tenido problemas con la organización. Rosario ha enfrentado duros momentos en el Diamante. Quizás el más difícil fue en el 2013, cuando fue suspendido por 50 partidos tras dar positivo en una prueba de dopaje por unas pastillas que tomó para un dolor en el brazo. ¿Qué aprendiste desde ese momento y cómo te ayudó? ¿Qué ya aprendí? Aprendí que... Mantente conectado a los mejores eventos deportivos al descubrir lo que todos están viendo. Con solo apretar la B de tu control y acceder a la categoría de deportes de What Puerto Rico is Watching, mira a tus jugadores favoritos a cualquier hora y en cualquier lugar con Liberty Everywhere. No te pierdas ni un segundo de la acción con el internet más rápido y disfruta una y otra vez la jugada ganadora al grabarla en tu DVR. Porque con Liberty siempre estás conectado con tus deportes favoritos. Liberty, creando conexiones. Está protegida su propiedad y pertenencias contra inundaciones. Complemente su póliza de vivienda Hazard con un seguro que le proteja en caso de inundación para cubrir pérdidas físicas directas ocasionadas por inundación o exceso de agua en el terreno a consecuencia de un desastre natural en su hogar o negocio. Una vez se emita una advertencia de tormenta o huracán, se cierran los mercados y no se puede adquirir una póliza o modificar las existentes. Para más información llame al 787-641-7171 o visite miuniversalpr.com. Universal, en nuestro servicio está la diferencia. Puedes ver, todo para ti. Puedes ver, un mundo sin fin. No hay tiempo ni espacio, todo es posible, somos invencibles esta vez. Rosario ha enfrentado duros momentos en el Diamante. Quizás el más difícil fue en el 2013, cuando fue suspendido por 50 partidos tras dar positivo en una prueba de dopaje por unas pastillas que tomó para un dolor en el brazo. Ese momento le dejó una lección que jamás olvidará. ¿Qué aprendiste desde ese momento y cómo te ayudó? ¿Qué ya aprendí? Aprendí que las oportunidades son pocas en la vida. Cuando tú te encuentras sobre la pared, no sabes qué tú vas a hacer. Le doy gracias a Dios que tengo una familia que nunca dejó de creer en mí. Siempre fui ignorante en ese aspecto, que iba experimentando momentos difíciles. Y de cada uno, como quien dice, tienes que pasar por eso para ser mejor. Y de todos esos tropiezos me han dado fuerza de crecer más. Y crecer y crecer. Y gracias a eso yo pienso que ahora yo tengo la capacidad y el talento más adelantado y la madurez de ser alguien y darle el ejemplo. Pero los dueños del equipo, los jefes, siempre en mí vieron algo y me decían, Tú eres un muchacho bueno, tienes un buen corazón y por eso te vamos a seguir dando la oportunidad y creemos en ti. Finalmente, el 6 de mayo del 2015, Rosario debuta en las grandes ligas haciendo mucho ruido. Un saludo para la izquierda, esto se vuelve, esto se ha ido, es increíble, es increíble, absolutamente increíble. Yo lo soñé, desde niño, tú tienes que soñarlo, desde los 10 años yo soñaba eso. El día que yo voy a Grandeliers, yo quiero dar a Juan Ron en mi primer turno, no sé por qué. Yo creo que yo me metí tanto mentalmente en eso y lo soñaba y por las noches me iba para el parque solo y me lo imaginaba yo mismo. Que yo creo que era tanto el deseo que se me dio, de verdad. En ese momento yo sentía la fuerza de que podía controlar eso. No estaba nervioso, como que tenía las ganas de hacerlo. Y se me dio, gracias a Dios se me dio. Esa bola tiene una historia única, que va más allá de ser el primer inatrapable de un pelotero en las mayores. Rosario le dedicó el batazo de cuatro esquinas a su abuelo, Eduardo Haddock. Mi abuelo fue parte importante en mi vida. Por ejemplo, cuando yo era niño, él siempre me ofrecía 5 o 10 dólares y doy un honrón. Todo el tiempo. Y entonces pues se entusiasmaba mucho para cobrar los 5 pesos. Yo no me importaba si todavía chavo o no. Pero los 5 pesos para los honrón y se siempre los sacaba. Pues yo pienso que esas son cosas que te hacen mejor el pelotero. Y sin darse cuenta. Por solamente un ofrecimiento, un gesto de mi abuelo, que me ofrecía 5 dólares por yo dar un honrón, y yo iba a dar un honrón, pues me estaba creando mi talento más. Era mejor. El día que murió yo estaba, me acababa de eliminar de la clase media. Mi papá me llama, mi mamá se murió. Me sentí bien triste porque yo quería que me vieran jugar Grandes Ligas antes que Papito Dios se los llevara. No se pudo, pero yo le había prometido a él que no te preocupes, yo sé que tú me vas a ver. Hay un gesto que yo hago en home, que es para él, siempre ha sido por él. Siempre lo tengo presente en mi vida, y fue una persona más fanática que mi papá. De verdad que sí. Y lo extraño mucho, y la familia entera lo extraña mucho por su carácter, pero gracias a personas como mi abuelo, yo sé quién soy. Su debut fue como lo soñó en algún momento. Sin embargo, pasó por algo más grande. Rosario rompió el récord de Roberto Clemente de más triples conectados para un puertorriqueño en una temporada en las Grandes Ligas. Algo que yo no imaginaba, ni pensaba que iba a poder pasar. Hasta que yo llegué al triple número 11, que le pasé el récord, yo dije, wow, la leyenda de Puerto Rico. Y hay una foto donde él se tira en tercera base, y me ponen al lado de él y me comparan con él así. Y yo me siento orgulloso de saber que me ven como una imagen de Roberto Clemente y alguien que es el astro de aquí de Puerto Rico, el ídolo de todo pelotero aquí en Puerto Rico, el que conoce su historia. Es algo especial y bonito para mí, de verdad. Es algo que nunca se me ha olvidado en la vida. Utilizaste el apodo de bandido en esta pasada temporada en los uniformes. ¿A qué se debe ese apodo? ¿Y por qué seleccionaste ese en específico? ¿Por qué seleccionaste ese? Porque... ¡Arranca para el plato! ¡Ey, Lindor! ¿Sabes que estamos a punto de chocar? Tranquilo, mi hermano, que cuando renoveé mi balbete, yo escogí a Poingart. La reclamación la haces por teléfono o internet 24-7. La contraparte se atiende por separado. Y no tienes que visitar un centro de ajuste. ¡Eso es un palo! Únete a los miles de puertorriqueños, que al igual que ellos dicen, yo quedo Poingart. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino. Nada nos detiene. Seguimos en nuestro empeño de llevar lo mejor a Puerto Rico. En Econo, trabajamos por ti, por tu familia, por Puerto Rico. Econo, trabajando como tú. Utilizaste el apodo de bandido en esta pasada temporada en los uniformes. ¿A qué se debe ese apodo? ¿Y por qué seleccionaste ese en específico? ¿Por qué seleccionaste ese? Porque estaba en la escuela y había una directora que le gustaba que nos quitaran las pantallas, nos quitaran los ponedos suéter por dentro y me gritaba desde lejos, bandido, ponte el suéter por dentro, ponte la pantalla y ahí yo sabía que era mí, que se refería a mí y mi hermano y mis amigos lo tomaron en son de chiste. Era bandido y lo dicen como le cambian la O y la U a lo último. Y yo quería algo que mi familia se sintiera como también parte de él. Y yo sé que cuando yo me puse eso, que yo le regalé la camisa a mi hermano que decía bandido, pues él se emocionó, se rió, porque ellos saben que eso es como un vacilón. El clásico transformó al país y le enseñó a los jugadores que el cariño del pueblo es más valioso que el oro. A mí lo más que me da felicidad de ese equipo es que nosotros no hay muerte, no hay nada, no hay. El país es feliz, el país entero es feliz. Y nosotros saber que nosotros le damos esa alegría a Puerto Rico, esa es la meta. Nosotros queremos el oro, obvio, pero queremos eso que revolucionó la isla entera. Esa es la meta que noto, ese es el cumplimiento que nosotros vamos con el propósito con el que vamos a jugar ese béisbol y esa alegría lo que da. Rosario para el centro, Profar hace el catch, Correa se tira, el gol y el gol está moviendo a la final. Una familia, le damos la alegría, es como una enseñanza, es cuando íbamos para el cage, a batir, a él era, aquí estaba Igor González, aquí estaba Carlos Beltrán, Carlos Baerga. Ellos nos dejaban ser nosotros y ellos decían, nosotros vemos a ustedes como éramos nosotros, sean ustedes y sean, nosotros nos estamos, ustedes nos están haciendo felices a nosotros al verles a ustedes así, al verles el talento que tenemos y la madurez que tenemos para el béisbol. Y eso es, todo el mundo lo que tenía era una diversión, todo el mundo lo que quería es divertirse juntos y todo el mundo lo que tenía era una alegría cada vez que tú estás con un compañero y eso es lo que importa. Tú vas a ser nueva amistad, de nueva familia. Gracias a esos niños yo he tenido más fuerza, más algo por tú querer luchar. No hay tiempo ni espacio, todo es posible, somos invenciones. Nada nos detiene, seguimos en nuestro empeño de llevar lo mejor a Puerto Rico. En Econo, trabajamos por ti, por tu familia, por Puerto Rico Econo, trabajando como tú Mantente conectado a los mejores eventos deportivos al descubrir lo que todos están viendo Con solo apretar la B de tu control y acceder a la categoría de deportes de What Puerto Rico is Watching Mira a tus jugadores favoritos a cualquier hora y en cualquier lugar con Liberty Everywhere No te pierdas ni un segundo de la acción con el internet más rápido Y disfruta una y otra vez la jugada ganadora al grabarla en tu DVR Porque con Liberty siempre estás conectado con tus deportes favoritos Liberty, creando conexiones ¿Qué representó para ti la llegada de tus hijos Milady, Raydielis y Lucas? Milady llegó antes que yo firmara profesional Ella niña, desgraciada a esos niños Yo he tenido más fuerza, más algo por tu querer luchar Como cualquier persona cuando se levanta cada amanecer de Dios Se levanta a trabajar por sus hijos Se levanta a trabajar por su familia Y esa es tu fuerza, por ejemplo cuando yo empiezo solo Ahí en Minnesota la temporada Porque mi hija está en la escuela Pues cuando llegan mis hijas, ese día que llegan mis hijas y mi hijo Se fue el día que yo de ese mismo día a deep trajo en Ronay A drive to right center field This is deep and gone Rosario goes and the pitch lifted To left center field and deep Gamble going back And this one is gone A high drive Right center field and deep Rosario with his third home run tonight A high drive My parents have gone two times And the two times they have gone The first turn was the first pitch on Ronay And then in 2016 the first pitch on Ronay Drive to left field This is back This is gone Unbelievable I think I'm the happiest father in this world right now Good pitching A high drive to right center field Eddie Rosario has tied the game Three rows into the upper deck Wow, I can't believe it again It's going to happen again Cuando yo sé que están ahí en el parque Yo me lo pongo en la mente No, tengo que lucir bien Aquí están mis hijos, también mi familia Y yo creo que eso es lo que me hace Me da una obligación Como que me obliga a querer lucir mejor cada día Y ellos son mi fuerza, de verdad Y el día que ellos no estén en un parque Y más, por ejemplo No van un año entero Yo no voy a ser el mismo Rosario tiene metas dentro del diamante Pero lo más importante para Eddie Es crecer como ser humano Por cumplir metas Fíjate, este Todavía quiero dar 200 gis Quiero tener una temporada de 100 al B.I. Quiero tener una temporada de 30 honrones Y una temporada de bater 300 Yo no sé cuándo va a pasar Yo voy todos los días con esa mentalidad De lo que quiero hacer Y fuera el terreno Aprender Aprender cada día más De ser un ejemplo Para mis hijos Para los niños Crecer como persona Crecer espiritualmente Aprender De la vida Aprender Cómo ser mejor padre Cómo ser mejor esposo Cómo ser mejor amigo Su evolución dentro y fuera del béisbol Ha elevado el orgullo De sus familiares y compueblanos Eddie Rosario Es el vivo ejemplo Que lo más importante en la vida Es levantarse después de cada mal momento Orgulloso Orgulloso Me encanta que hablen de él Me encanta que la gente me salude Y digan Mira ese es el papá de Eddie Y saludamos como todos Y era una emoción grande Jefe De verdad Un orgullo Un orgullo Para mí Y para la familia entera Nunca piense Que no se puede Siempre piensa que sí Mira de donde yo salgo Qué mejor ejemplo Tú podrás tener Tú podrás ver Que el niño Que esté en un barrio O un ejemplo Un caserío O algo Sienten Que no pueden No pueden llegar Que ese camino es largo Y yo nunca lo pensé así Yo siempre pensé positivo En que yo quiero ser alguien Y eso fue lo que me ayudó De hacer fuerza Tú puedes ser humilde Pobre Lo que tú seas Pero si tú tienes el deseo Y yo le deseo A toda persona Que está viendo esto Que se identifica Que lo sienta Y que crea ese sueño De que sí se puede Porque yo soñé Y es un sueño De verdad Que me lo estoy viviendo Y no me arrepiento Y bien orgulloso De mí mismo Y no me arrepiento De verdad Gracias por ver el video.